hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma miren por aquí nos encontramos en la tienda de chulosco o tiendas afiliadas búsquenos en google por favor para que vean cuáles son las tiendas que ustedes tienen que están afiliadas por aquí les comparto que estas ofertas comenzaron el día 5 de abril y terminan el día 11 de abril tienen muchas ofertas buenísimas que podemos aprovechar verdura fruta por 99 centavos 99 centavos excelente diría yo las ofertas que tienen también tienen ofertas con cupones digitales recuerden que también necesitan tener la aplicación para poder aprovechar de estas ofertas que son diferentes por aquí tienen la bolsa de papas miren chicas la bolsa de papas está por 99 centavos esta bolsa miren esta bolsa de papas yo no me la voy a llevar pero les dejo saber también tienen la piña a un dólar y 49 centavos el límite es de una de una de una así que yo por lo que vengo es por las mini sandía las mini sandía también es límite de una límite de un límite de una miren también tienen la papa esta por si ustedes quieren este tipo de papas también está incluido así que las sandías que no les gusta la sandía a mis hijas les encanta la sandía así que por esta vengo también por 99 centavos lo malo que es límite de una pero si ustedes tienen varias cuentas pues aprovechen las miren también está que más o la debilidad también voy voy a aprovechar esa oferta miren el tomate el tomate 99 centavos la libra es muy buena la oferta para el jitomate recuerden que ahorita está 99 centavos la libra ay miren que bonitas que bonito este de este este como se llama ven venadito no hay como se llama este borreguito ay miren que bonitos pastelitos para el día de easter comprarles a los niños algo bonito qué bonitos que están vamos a ver miren tienen los champiñones también los espárragos los espárragos para las que quieran espárragos 99 centavos la libra límite de tres así que qué más bueno yo voy por la otra de bien chicas también tienen las patas de cangrejo a 6.99 la libra el límite es de 10 libras que podemos aprovechar en una sola compra miren el precio que tiene es de 23 dólares con 59 ahorita la tienen en 8 99 pero menos el descuento que nos vendrían quedando es a 10 dólares con 61 ahí está para las que quieran aprovechar vamos a estar llevando estos square el límite que podemos aprovechar este 4 que así que me voy a llevar cuatro de estos de los es fuerte una vez también estos tienen fecha de vencimiento chicas creo que estos vencen en agosto si bueno ahí está y el cupones el cupones este lo tenemos en la aplicación déjenme les muestro lo que es ustedes lo escanean y ahí les va a aparecer el cupón miren aquí está el cupón denle clip a este miren también tengo este que cuando gasto la cantidad de 50 me dan dos en reward qué más tenemos miren el chocolate me voy a llevar mi chocolate porque me queda en 99 en 90 cuesta esto miren chicas a ver me queda a 94 centavos el chocolate busquen por favor ese cupón yo sé que no todas a veces tenemos los mismos cupones pero traten de revisar porque se imagina 94 centavos wow vamos a ver también el huevo no este no vamos a ver el chocolate vamos a ver que va a gastar y chéquense esto chicas compras unos segundos te queda gratis nos vamos a llevar dos chocolates por 94 centavos déjenme por aquí lo escaneamos para que vean se imaginan 49 centavos cada uno a ver vamos a ver espérame espérame vamos a escanearlo vamos a ver bueno como ya lo mandé ya no me aparece ok acá está miren miren 94 99 centavos están o qué estamos hablando ay no sé si estarán en ese precio no porque es precio regular es de 5.99 bueno por aquí tienen otra promoción con el cupón digital es para esta nieve a 2.99 el límite es de 2 que podemos aprovechar este les muestro el cupón cuál es el cupón es este miren también pueden agarrar estas que tienen por aquí o esas miren pueden agarrar una de esas dos yo no me las voy a llevar solamente les comparto por si ustedes quieren aprovechárselas miren aquí les muestro que es esta y chéquense esto chicas hay otro cupón adicional miren este cupón es es diferente este cupón nos va a descontar 2 dólares en la compra de 2 así que vamos a pagar es de 2.99 me parece a ver vamos a así si las quiero así y las quiero chicas así si nos las llevamos vamos a ver si nos podemos llevar estas nieves que les gustan a mis hijas voy a llevar esta de choco ah no mejor voy a llevar esta y una de vainilla porque a mi hija le gusta una de vainilla y a la otra le gusta de esta así que vamos a agarrar una de vainilla vamos a llevar ahí está entonces hay dos cupones digitales denle clip al de 2.99 y a este de 2 dólares pero miren esto chicas siempre cuando vayan por favor denle dos veces clip al cupón para que se les aplique sin ningún problema ok miren por aquí les muestro donde está donde está donde está aquí está miren este de 2.99 y denle clip nuevamente al otro que agregamos porque si no solamente se nos va a aplicar uno donde está el otro aquí está el de 2.99 donde está el de 2 dólares creo que no le di clip donde está el de 2 dólares no lo miro vamos a ver vamos a buscarlo bien miren chicas también voy a estar aprovechando esta oferta que nos van a quedar a 1 dólar y 99 centavos miren están esas están estas estas yo las que busco son las palomitas las palomitas pero no las tienen ay no las tienen las tienen solamente en en family size ni modos me va a tocar llevarme una de las regulares de estas a 1.99 bueno chicas por aquí les muestro el resultado final de la compra miren por ahí como pueden apreciar no se me aplicó el cupón de 2 dólares para la nieve está bien pagué 2.99 cada una entonces por aquí les muestro el resultado final de esta compra del chocolate abuelita para esta compra no necesitan ni cupón no necesitas nada yo estuve pagando ahí estaba pasando los chocolates estaba escaneándolos cuando yo los escaneaba se me este se me aplicaba el descuento me quedaban a 99 centavos miren nada más por aquí les voy a mostrar no ingresé ni mi número de teléfono absolutamente nada miren ahí está 99 centavos cada uno me tocaba pagar 5.94 ya con impuesto 6 dólares ingresé mi número de teléfono porque yo tenía el cupón de 94 centavos solamente me bajaron centavitos pero eso es por si ustedes tienen ese cupón y si no no necesitan ni tan siquiera ingresar su número de teléfono para que les quede a 99 centavos miren nada más así que corran por sus chocolates si es que ustedes quieren aprovechar no sé si sea un glitch no sé qué estará pasando pero ahí les comparto el código y no van a vencer pronto estos vencen hasta el 2000 2000 que 2024 febrero 29 2024 así que perdón no sé qué sea este también otra de las cosas les dejo saber que no me aplicó el el compras uno y el otro gratis no se me aplicó ese no y tampoco le quise dejar saber a la cajera porque si le dejaba saber a la cajera probablemente se iba a dar cuenta de que me estaban escaneando 99 centavos así que decidí mejor callarme y traerme los chocolates que pues pues yo quería comprar y ustedes saben que el chocolate pues es caro así que vámonos para la tienda de Yulosco o tiendas afiliadas ahí me dejan saber qué tal les fue con esta compra de Yulosco ¡Gracias!